Puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el ca... Nosos movimientos del campo, nos trabamos, a lo largo de la historia, mucha lucha para garantirmos la prevención pública, universal y solidaria. Neste momento, nos vivemos con mucha preocupación el golpe de un gobierno que assume de forma legítima y está propondo una reforma de prevención vergonzosa, donde está amenazada la prevención pública, universal y solidaria, y para nosotros del campo, nuestra condición de asegurados y aseguradas especiales. Entonces, el objetivo de esta actividad aquí, días de fome contra la reforma de prevención, es en el sentido de hacer la denuncia y presionar los diputados y sus partidos para que voten contra la reforma de prevención. Y, inclusive, nuestra sugestión es que sea retirada de pauta el proyecto de ley de esta reforma. Esta reforma trae un profundo prejuicio, porque nosotros, por ejemplo, hoy tenemos condiciones de asegurados especiales, comprobamos nuestra profesión, tenemos el derecho de nos aposentar a las mujeres a los 55 años y los hombres a los 60 años, y la propuesta propone el fin de nuestras condiciones de asegurados especiales, propone el aumento de la edad para hombres y mujeres. Y nuestra preocupación es que tenemos un trabajo pesado y no tenemos condiciones de trabajar más de los 55 años, las mujeres a los 60 años, los hombres, porque exigen mucho esfuerzo físico. Entonces, para nosotros, en este momento, estamos trabajando con la cuestión de la fome, porque sabemos que si se for aprovada, la reforma de prevención va a tirar mucha dignidad del campo y vamos también reservar para las personas de más edad mucha fome y miséria por la frente, ya que va a ser negado un derecho tan importante como es el caso de la aposentadoría en el medio rural. Entonces, esta actividad en días de fome contra la reforma de prevención viene asociada para fortalecer y en solidaridad y la guerra de prevención, en la guerra de prevención, los 7 compañeros, los 7 compañeros y 5 compañeras están en Brasil, ya está entrando en el 9 de la guerra de prevención. Entonces, entramos aquí en Santa Catarina, pero también entramos en otros 15 estados del país. Entonces, es una red de solidaridad, de lucha política, en el sentido de garantir que podemos sensibilizar un poco estos deputados que están favorables a la reforma de prevención. Estamos aquí para ayudar a dar visibilidad a los compañeros del MPA que están aquí luchando por todos nosotros, haciendo una greve de fome para intentar pressionar el gobierno a no aprovar la reforma de prevención, que es una cosa que afecta todos los brasileños. Enfim, como es una cosa que la media en general no está dando visibilidad, es muy importante que nosotros hacemos estos actos en todo el país, y que nosotros presionamos localmente también los deputados y los políticos locales para darles apoyo y presionamos por la no aprovación de este proyecto, que afecta a todos nosotros, los brasileños, afecta a juventud, ya que el proyecto va estar acabando así con la aposentaduría de mucha gente aquí para frente y es una cosa que en un momento así, mucha gente tal vez no esté notando, pero más para frente así, va estar sentiendo un impacto muy ruin así, caso eso sea aprovado. El MAP, en cuanto al movimiento camponés, junto con otros movimientos de la via campesina, entiende como fundamental la no aprovación de la reforma de prevención para garantir las condiciones dignas de vida en el campo. Y lo que esta reforma intenta hacer es atacar el derecho ya consolidado a la población, que es el derecho a la aposentaduría y el derecho a tener acceso a una prevención social. A gente, infelizmente, no conseguimos construir una onda de que conseguimos recuar estas medidas conservadoras, como fue la reforma trabalhista, pero entendemos que el momento es exactamente de construir estas frentes unitarias para la gente ir acumulando fuerzas para no dejar nuestros derechos ya asegurados ser atacados y también para la gente conseguir avanzar en garantir derechos rumo a una sociedad más justa y más igualitaria. La pauta específica de este momento es la no colocada en votación de la reforma de prevención en este momento anterior al recesso parlamentario. Entonces, a gente solidariza los compañeros del MPA que están en Brasília. Hoy es el nono día que están haciendo greve de fome. Entonces, a gente ya soma más de 10 estados a estos atos regionales en solidaridad con los compañeros del MPA y también haciendo actos locales todos contra la reforma de prevención. Nos vamos apoyar las mujeres campesinas en esta vigilia contra la reforma de prevención. Entiendo que las mujeres serán las principales prejudicadas, porque ya ganan los menores salarios, ya trabajan muchas veces sin sus derechos garantidos y van a estar cada vez más oprimidas con toda esta política de desmonte de la reforma de prevención. Los servidores estaduales. Con esta nuestra gran lucha aquí quiero dejar más una vez aquí registrar este miembro de prevención. Además de eso, a todos los que nos acompañan hoy...